Hollywood Monsters Frankenstein ha desaparecido El reportero más famoso de Hollywood ya tiene la noticia de su vida ¿Dónde está el Dr. Frankenstein? La momia Es peor que una rata de pirámide Drácula Dicen que tengo sobrepeso El hombre lobo ¿Todavía por aquí? Más de 50 personajes le acompañan en esta divertida aventura ¿Qué tiene de especial el hombre lobo? Es guapo Y ese cuchito Las pistas para resolver el misterio se esconden por todo el mundo En Lago Ness, Transilvania, Egipto, Hollywood Monsters Ya nos veremos